wey wey que es lo que ustedes dicen estamos por aquí por barahona mi gente por los barahona por si acaso ustedes saben darle al ambiente del mundo bloques del sonido trabajando pilas por ustedes dile tú que lo que tú dices no ustedes saben el sonido bloque del sonido trabajando para la gente y dándole a la gente lo que ya quieren como les decía el chamaquito estamos por aquí en una parte del mundo en polo barahona lo que del sonido la familia y mi gente estamos aquí yo te sabe a meter mano en tu ratico trabajando fuerte como se debe como debe de ser y ustedes saben que lo que estamos aquí ya ustedes saben estamos así pero nos vamos a vestirnos en los camerinos ahora mismo ya ustedes saben la cena y la baixa bloquen el sonido yo 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 en primer lugar le vamos a darle la gracia a dios por estar aquí esta noche después la gracia de publicidad y a su grupo y a su grupo de trabajo del ayuntamiento de neiva mi gente trabajando fuerte fuerte trabajando siempre de fuerte somos de neiva mi gente le traemos algo que le luce a todas las mujeres de polo porque en verdad son hermosas las mujeres de polo que se conocen una mujer que esté tan bella y mami yo eres mi reina yo sé y si tuviera falta mami yo era no sé que va a ser de la mente no me importa que nadie comenta y que tú eres mi reina y que yo soy tu quita quiero solita mami para mí no quiero para nadie que no sea así contigo mi amigo yo lo mando arriba porque se conocen una mujer que te lo padece tanto para estar cerca de ti pura como tú no hay una y tú eres todo para mí sé que con tu corazón cito yo estoy liquidado hasta el fin del mundo quiero a tu lado en la vida mi vida tiene amor y con la que me llamo nos ajustamos dime que me hiciste que me enamore por esa razón no te quiero perder toda mi vida cambió por ti Tú eres la mujer indicada, esa que mi vida cambió Pero un hombre infeliz a traer tu vida ¿Tú sabes cuál es? Yo sé cuál es, tranquilo ¿Cómo fue que tú le cantaste? Me tienes enamorado Tú eres enamorado, enamorado Enamorado de tu corazón Me siento una que no pide la puerta y a mi corazón me detalle Pues tu realidad también me tiene en el mate Quiero saber qué cosas hacer y cada minuto de mi vida vete Quieres que no nos traería por mi sueño A mí yo quiero tener esta y si te cosas voy a llegar No invito a mi la boca a muerte Tengo por lo que hiciste pa' matar Si yo paso yo estoy firme y da tu deja Yo estoy enamorado y por cualquier cosa hacer el amor Muchas gracias a la gente de Fez y Café Y la presentación del profesor visita Es gracias al cítico de Leida en el Sol Morales Muchas gracias, mi gente Bueno, gracias a los pisaltos de Neiva Con su participación aquí en Fez